¡Suscríbete al canal! Como diría alguien Y es el momento de las preguntas de nuestros panelistas A nuestras invitadas del día de hoy Quiero partir con quien no estuvo ayer Muchas personas escribieron ¿Qué pasó con Magdalena? Te dije, Daniela, de nuevo Son cosas No, no, Magdalena nomás Magdalena, discúlpame Te apreto un botón y me voy ¡Eva! Me pareció haber escuchado eso antes Hace muy poco Con Don Carlos no Apreto un botón y me voy Apreto A ver, a ver, a ver Ya A ver, parte usted Sí ¿Sabes lo que pasa? Que me da No me gusta decirme de asusto Porque dicen la derecha Todo le da asusto Pero cuando escucho como que el Transantiago Podría haber quedado plasmado en la Constitución Que fuera parando en los paraderos Con esa lacuna O sea, que si estamos pensando que la Constitución Llega a ese nivel de detalle Y me parece que en general la conversación El hablamiento Ya Va para allá Como que todos esos detalles Que obviamente tenemos mucho que avanzar Pero no van en la Constitución La Constitución tiene que ir a cosas más importantes Y por eso Dejando ese tema de lado Dicho eso, como se dice Quiero preguntarle a la Verónica Ella tiene cuatro hijos ¿Cómo te ¿Qué te pasa a ti con este concepto de la ideología de género? Que el sexo de la persona se va como construyendo Que es un constructo de la sociedad ¿Tú has visto diferencias en tus niños cuando nacen de actitud? ¿O de verdad tú crees que es la cultura y la sociedad La que va formando ese sexo final, por decirlo de alguna forma? Mira No te sabría dar una respuesta así como categórica Yo creo y tiendo a creer Que el sexo ideológico es importante Para una persona En su vida para adelante Y obviamente que yo tengo tres mujeres y un hombre Y son tres niñitas y un hombre Pero yo creo que Yo no tengo suficiente evidencia yo Para decirte no poder empatizar con una persona Que se siente distinto a lo que está ahí No, no, pero es que yo no digo Que uno no empatice No me gusta que no Para nada Porque yo creo que puede que se dé Que en algunas personas lo sientan así Y yo creo, como te digo No tengo suficiente evidencia No en mi especialidad Y si el día de mañana Uno de mis hijos Tiene algún tema con eso Bueno, habría que verlo Y habría que tratarlo Pero yo creo que Mira Hay que empatizar, creo yo Pero como te digo Yo creo que el sexo ideológico es importante Le quiero dar la palabra a Valentina Porque fue de alguna manera interpelada Por lo que dijo hace algunos minutos Antonio Antonio, le dije a Valentina Uy, Iván Guerrero Estoy confundiendo ¿Dónde está toda la experiencia televisiva? Es que tengo muchas cosas en la cabeza Así, ciertos consumos No voy a entrar en detalle Yo entiendo que la derecha esté de moda Como el estilo Tere Marinovich De tergiversar y ocupar falacias Pero la verdad es que yo nunca dije Que el Transantiago tenía que ser En materia de derecho constitucional Sino que el Transantiago Era una evidencia De cómo la no incorporación De la variable de género En las políticas públicas Políticas públicas Lindo, pero las políticas públicas No van en la constitución Nadie ha dicho eso Eso es una falacia ¿Puedo continuar ahora? Sí, ya antes que invente otra No, no No, no Palacias de Noé Quiero que contestes de alguna manera La misma pregunta Que contestó Y luego doy el pase Para que Ideología de género En general Un concepto Que fue de respuesta Al avance del feminismo En Estados Unidos Fue creado a partir de Sobre todo pastores Bautistas ¿Cierto? De sectores como más militantes Del cristianismo Más radical Y claro Trata de decir que es La reivindicación De los derechos Porque ojo Aquí nadie está diciendo Se va a eliminar el género Se va a abolir el sexo biológico Sino que más bien Las personas que tienen Una disidencia Respecto de lo que es Más común o norma Tienen derechos también Y uno dice No, si yo empatizo con ellos Pero está ok Tu empatía como que No vale de mucho Lo que vale es que Las personas transgénero Tienen una menor escolaridad Porque Sus identidades No son reconocidas En la escuela Y tienen una más alta Tasa de exerción escolar Tienen menos oportunidades laborales Y terminan muchas veces En la calle Eso La empatía Buena onda Políticas públicas Porfa Ya Entonces como Independiente de lo que Cada uno piense Respecto de las personas transgénero Que ahí yo creo que igual Hay como Si hay un poco de falta de empatía Cuando uno dice Tú no existes O lo tuyo es ideología Y tu vivencia personal No me importa ¿Sí? A mí lo que me interesa Más bien Es que Esos dispositivos Esas disposiciones Por ejemplo De los reglamentos escolares De los reglamentos laborales Que excluyen activamente A las personas Que disienten De la norma de género Que son distintos No existan más ¿Cierto? Que la diferencia Y eso es muy importante Que la diferencia No implique desigualdad Porque son dos conceptos Muy distintos No puede ser distinto Pero la diferencia No tiene por qué Significar desigualdad Perfecto Ahí está Respuesta ¿Quién pregunta? A ver Irina La mía es bien simple ¿Qué opinan del reconocimiento De la autonomía progresiva Niños, niñas y adolescentes? Y quizás Como para alargar la pregunta Respecto de Educación no sexista En particular Para las dos Pero en particular A ver Educación no sexista Yo creo que De todas maneras Esto es un tema cultural O sea Nosotros Cuando fuimos Con el tema De la paridad Lo que hicimos fue Que la ley Llegue donde la cultura No ha podido llegar Nosotros tenemos Estereotipos de género Donde tratamos hombres Y mujeres De forma distinta Si una mujer Va a un colegio A buscar su hijo Está bien Si un hombre Lo va a hacer Está desempleado Y lo mismo Para el otro lado Si una mujer Llega a algunos cargos Y le va muy bien No digo que todo el mundo Lo diga Pero culturalmente Es visto como raro Porque no es lo común Entonces tu cerebro Le mete un ruido En cambio En los hombres Es normal Entonces yo creo Que la parte cultural Si o si Tiene que tener Un componente De educación En donde se eduquen Que todas las personas Hombres y mujeres Tienen los mismos Derechos Deberes Y que cada persona Desarrolla el proyecto De vida Y que quiere hacer Si tu eres padre Y te quieres dedicar A tu casa Que no haya problema Para eso Y con respecto A lo que me preocupaba Preguntas de ¿Cómo era? Irina Que te salió tan lindo No, la pregunta Irina La autonomía progresiva De los niños Niñas y adolescentes Si, yo ahí La verdad es que Consecucionalizarlo Digo Yo sigo creyendo Yo tengo cuatro hijos Tres hijas Un hijo Siempre me dicen ¿Por qué haces la diferencia? No sé Quizás es como Del ADN Pero yo sigo creyendo Que unos padres Hasta los 18 años Y eso es a lo que Tú te refieres En el fondo Que ellos tienen derecho Hasta los 18 años Y a mí me gusta eso Ahora O sea A lo mejor ellos Me convencen a mí De una cosa diferente Pero hoy por hoy Yo creo que Está bien Que los padres Sean responsables De los hijos Hasta los 18 años Es a lo que tú te refieres Entiendo que es eso Sí, claro O sea, tiene que ver Con todo el desarrollo También de la identidad O de la autopercepción De lo que tanto se regala Magdalena Sí, no Yo creo que los padres Tienen ahí La mano No sexista también Nosotros igual Siempre vamos a defender El derecho preferente De ver y derecho preferente De los padres Educados a sus hijos Entonces ahí Yo creo que se contempla Más tajantemente La pregunta Como yo hablando Del sector No representando a nadie Francisco Rebo Te hago una pregunta Anto ¿Cuál es el rol Que deberíamos jugar Los hombres En todo este movimiento Feminista Y qué pasa Con este concepto Del aliade ¿Qué pasa con el aliade Que se tira para atrás Florcita Motuba ¿Qué pasa con ello? Florcita Motuba ¿Por qué? Por todo lo que está pasando De su caso De violencia contra la mujer Este concepto de yo te apoyo Recuerdo mucho En una marcha Un compadre que salió A torso desnudo Con un cartel Yo la apoyo 100% Cada vez me costó Yo soy periodista Yo hice esa nota Y después salió Y yo hice esa nota De pensión de alimentos Creo que era Mira ¿Por qué? ¿Por qué te lo hago? Estamos con el artífice ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo hice esto En esta materia Nosotros tenemos que aprender Más de lo que tenemos que proponer Tengo esa visión Entonces quería saber ¿Cuál es tu visión? Como de este compadre El aliade Sí El feminismo Es un movimiento amplio Como decía Nace principalmente A partir de las vivencias De las mujeres Y luego con muchos años Se complejiza A nivel teórico académico Entonces hay muchas Variantes del movimiento feminista Porque somos la mitad De la población Y por lo tanto Tenemos percepciones Muy distintas ¿Cierto? Mitalla y un poquito más ¿Sí? Mitalla y un poquito más Sí Un poquito más Y al menos el feminismo Al que yo adscribo Reivindica el feminismo Como una idea política Y por lo tanto Como idea política No es portada biológicamente Ni hormonalmente Por lo tanto En tanto idea Para mí puede ser reivindicada Y defendida por cualquiera Hay otras corrientes Del feminismo Que consideran No sé En modo slogan Que el feminismo Es algo que se vive Individualmente Y se lucha colectivamente Esa es una frase muy famosa ¿Cierto? Y ahí claro Se ponen ciertos estándares Yo no adscribo mucho a eso Pero sí creo Que en general Los hombres Sí tienen un rol Respecto a la emancipación De las mujeres Que es No preocuparse Ni sernos vigilantes De la emancipación De las mujeres Sino más bien Preocuparse De cuáles son Sus propias debilidades Que en su impotencia Generan violencia ¿Sí? Un ejemplo súper concreto Hay algunas teóricas feministas Que no es cierto Como Freud hablaba Por ejemplo Como de la envidia del pene No sé si se podía decir Que Freud hablaba De la envidia del pene Que daba la vuelta A la cuestión Como que más bien Los hombres tenían envidia De la capacidad de mujeres De gestar ¿Cierto? Y por eso siempre han tratado De controlarla ¿Cierto? O por ejemplo A eso me refiero Como los hombres Más bien Más que tratar de meterse En el movimiento feminista Y ir a las marchas Y hacer paneles Sobre aborto Cuando no tienen La capacidad de gestar ¿Cierto? Más bien deberían pensarse ¿Cuáles son sus propias Reivindicaciones? Por ejemplo Todos los años El escándalo Sobre el aborto Pero yo sigo esperando El movimiento de los varones Por el postnatal masculino ¿Por qué tendríamos Nosotras que pelear O por qué tendríamos Nosotras que ceder De nuestros días De postnatal Que los luchamos Por décadas Luchan por lo suyo Como Dale Gabriel Dale en parte Bueno Yo creo que aquí Han salido temas Súper relevantes Y creo que las dos Además Nos han expuesto De una manera muy clara Sus posiciones Y creo que además En esto comparto Nuevamente con Francisco ¿Por qué compartimos Tanto? El de amarillo Tú también El partido amarillo Lo vamos a hacer El partido amarillo Esto es bueno La gente no entiende De alguna manera De qué lugar habla cada uno No se confusión A veces en redes Sí, pero A veces hay confusión en redes No, nunca tanto Pero comparto con Francisco Que aquí nosotros tenemos Más que aprender Y escuchar Muchas veces Que dar Tanta Tanta lección Yo creo que Eso es Y me interesa mucho Escuchar a Antonia Y a Verónica Desde posturas distintas Comparto algo Que dijo Verónica Que me gustó mucho Que es Y que yo creo Que tiene que ver Con una definición Que está establecida En la constitución Artículo primero De la constitución Ni más ni menos Que tiene que ver Con la definición De familia Y con el tema Y con el tema De la corresponsabilidad Yo ahí comparto Con Verónica Y estoy completamente De acuerdo En que De alguna manera La constitucionalización De la coparentalidad Tiene que ser un tema En la constitución Lo que hemos visto Respecto al no pago De pensiones de alimentos A propósito De la retención Del 10% Es un escándalo En este país Quienes pagamos Pensiones de alimentos Porque tuvimos un hijo Antes Tenemos necesariamente Ese es el primer deber Que tenemos que cumplir Es insostenible Y es el primer deber También que tienen Que cumplir las madres Que al mismo tiempo Esto es En ambos sentidos Entonces Verónica ¿Cómo ¿Cómo tú Observarías Un concepto De familia En la constitución Entendiendo además Que la ley Ha ido abriendo Ese concepto Y que no está definido En la constitución Y que no está definido En la constitución Buena Francisco Sí, no está definido En la constitución Primero antes de contestar Tu pregunta Quiero decir que Es el pilar fundamental De la sociedad Perdona Yo creo que es El pilar fundamental De la sociedad Mira, yo primero Quería decir Que yo creo que Llegar a acuerdo Es bueno Nosotros vamos a estar Los dos tercios Si somos electas Constituyentes Entonces llegar a acuerdo Va a ser algo Que nosotros vamos a tener Que impulsar Y quiero poner ese punto A la mesa Porque a veces Como que la pelea Está más por sobre El acuerdo Yo creo que no Yo creo que La constitución No tiene que Entrar en detalle De lo que es familia Yo creo que eso Que para mí La familia Es lo que A ver, tú puedes tener O sea, ser parte Con tu pareja No sé tú si te has casado O a tu mascota Y puedes ser parte De tu familia también Lo dudó Pero eso Eso no tiene que estar Creo yo Definido en la constitución Ascribo 100% Ah, o sea Pero Pero lo que Pero sí comparto Que una familia Muchas veces Tenemos que pensar En la realidad Que tenemos en Chile Nosotros tenemos en Chile Que uno de cada tres hogares Tiene una mujer sola A cargo El padre no está ahí Eso es una familia Sí, es una familia Sí Te fijas a una mujer Con su madre probablemente Con sus hijos Y eso es una familia Pero yo no lo pondría A nivel constitucional Palabras al cierre Están sonando la música De fondo ya Y me están torturando Desde arriba Sí Yo solamente quería Insistir con un punto Muy importante Que es el de la convención Constitucional paritaria Sí La mayoría de Chile Votó abrumadoramente El 25 de octubre Por una convención Constitucional paritaria Sí Y en este momento El CERVEL Está haciendo una interpretación Que es errónea Porque está considerando Solo uno de los tres mandatos Para poder conseguir la paridad ¿Cierto? Y eso Más allá de los efectos Que vaya a tener Es un precedente muy malo Respecto a la transparencia Del proceso constituyente En que un órgano administrativo Que no es legislador ¿Cierto? Y que tiene además Un consejo consultivo Que no vale mucho ¿Cierto? Interpreta la ley A su antojo Yo creo que eso No debe ser tolerado Y si estamos todos De acuerdo En que las desigualdades No son tolerables Entonces deberíamos Estar todos de acuerdo En que la democracia Debería ser paritaria Y no deberíamos defenderlo Solo las feministas Oye pero Contemos un poco Perdón, perdón Sé que estoy terminando Pero lo que se refiere a tú Es que la ley Quedó que la lista Tiene que ser cebra Mujer, hombre, mujer Hombre, mujer Y algunas listas Que no están siguiendo Ese Perfecto Lo seguimos conversando En el bar Lo seguimos conversando En el bar Se acaba el programa Señores y señores Muchas gracias A nuestras constituyentes Que vinieron el día de hoy Muchas gracias A los paralistas Mañana será otro Ojalá mejor Que el del día de hoy Nos encontramos A las 21 horas Por supuesto A través de las pantallas De Vive Esto es Sin Filtros Porque Lo digo Porque siempre Hay que ir mejorando Una mejora continua No es que digan Ah, no Y no estuvo bien este No, no Estuvo muy bien este Tansa sensibilidad Ay Ya Chao Hasta mañana 25 años potenciando La presencia en internet De grandes empresas De la región Soho Diseñando experiencias Y Porque no da lo mismo Por quien votar Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas Y propuestas En Ciudadanoempoderado.cl Presentaron Sin Filtros Sin Filtros